El Ayuntamiento de Coín organiza para el fin de semana del 28 y 29 de mayo cocina de mercado, unas jornadas en torno al comienzo de la campaña de la patata del Valle del Guadalhorce. Para la jornada del sábado 28 está previsto la visita con blogueros gastronómicos a varias fincas de cultivo, para posteriormente catar un guisado con papas de Coín en un rancho local. El domingo todas las actividades se centrarán en el mercado agroalimentario del Guadalhorce. Restauradores participarán en el show cooking dirigido al público en general y a aficionados a la gastronomía. La actividad comenzará a las 11 de la mañana. El interés es un poco ver qué aplicaciones tiene en cocina el producto de la patata, pues que es una verdura, es una hortaliza que consumimos muchísimo y que tienen muchas aplicaciones en cocina. Ese día apadrinan un poco esta iniciativa, restaurante Casa Paco de Coín, restaurante Lago de Marbella y restaurante El Pimpi de Málaga. Un poco la gastronomía malagueña puesta aquí en el mercado, cocinando de mercado con productos de Coín y acompañando la patata de todo lo que ofrecen los productores de Coín. La patata se usa casi en todo, es decir, la hortaliza que más se usa en mi restaurante en todas las cazas y en todos los pueblos, vamos. Nosotros el fin de semana que viene vamos a hacer aquí dos tipos de hortaliza rusa, una tradicional y una más moderna, una con patata blanca y otra con patata mora. Haremos una hortaliza rusa tradicional totalmente y otra que va a ser un poquito más vanguardista. Para los agricultores de esta hortaliza es una buena forma de dar a conocer las diferentes variedades y las propiedades de este cultivo que ha comenzado a recolectarse ahora y que las lluvias de los últimos días les ha beneficiado. Este año pinta bastante bueno, ha hecho bastante calorcita, hemos tenido un agua ahora muy buena a última hora y demás y ahora empezaremos pues estamos empezando ahora mismo y bueno pues así variedades pues tendremos la roja, repontia, sacaremos espunta, fábula, también ya empezarán algunos no más temáticos, empezarán con la patata violeta o morada, tiene otras propiedades. Recordar que esto tiene muchas ventajas, estamos hablando de lo que conocidamente se llama slow food que va a dar a lo que es pues alimento de cercanía, fresco, mucha calidad y claro y con cocineros pues de aquí con prestigio. Dinamizar y promover los productos locales es un objetivo firme del ayuntamiento de Coín y para seguir con la expansión de la venta de productos frescos y de temporada en el mercado se amplía estas jornadas con la preparación del producto en la cocina que se inaugura el domingo para el show cooking a cargo de los restauradores. Aprovecho ya para invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen el 29 aquí a partir de las 11 de la mañana donde vamos a poder de alguna manera con los cocineros que se han ofrecido a estar con nosotros para ver todos esos productos que hay aquí en el mercado que los puedan comprar y elaborar. Yo creo que va a ser una jornada muy bonita y vamos a poder elaborar aquí buena receta.